¡Aquí, anda la cosa! A ver, en un momento que tengo gente, ¿no? Ahora, mira ahora la gente. Bueno, es que es esto, los liberales te vamos a traer la gente. ¡Vamos, viles! ¡Libertad! ¡Libertad! Primero estoy cansada de todos los políticos que tuvimos hasta ahora. Todos son lo mismo. Estamos cansados, todo el mundo avanza, todos vamos para adelante, menos en Argentina. Estamos cansados de los kirchneristas, de los macristas y de todos los que nos roban y nos vienen robando hace un montón de tiempo. Y a través de mi hijo, que es joven, lo conoció a Javier y todos los días me hincha, me hace ver los videos, me explica, me explica, me explica. Y yo, realmente, tiene razón. ¡Milet, milet, milet! ¡Milet, milet, carajo! ¡Va de frente, milet, va de frente! Así que lo mínimo que podemos hacer todos nosotros, más que nada la juventud es venir a apoyar a Milet. Yo creo que es momento de cambiar un poco, ¿no? El único que puede llevar adelante que cambio, de verdad, es Javier Milet. Ojalá que Javier pueda continuar con este mensaje. La sociedad argentina necesita un despertar a la vida, al progreso, a la libertad. Yo estoy harta de tanta pobreza, de tanta porquería. Y te digo más, voy a dar la cara, porque quiero que todo el mundo que vea este video, sepa lo que yo pienso. ¿Eh? Bueno. Boa vez. Boa vez. Boa vez. Boa vez.